Claro que no se adelantan, tío, pero claro, pero lógicamente, ¿cómo nos vamos a sacar casi mil puntos al top 8? O sea, ¿qué tres puestos de diferencia, cabrón? O sea, es que tenían que haber dejado de jugar pro points una semana, por lo menos, y no lo han hecho. Se ha ido la valla mucho, tío. Escúchame, que el que puntúe en un 2K se pone top 4, tío. De los del top 8 se pone top 4, indiscutible. Vamos a ganar. Es la siguiente ronda para puntuar. ¿Por? ¿Contra quién juega? ¿Contra el Alesi? ¿Qué pone Macy? El EACI, el DINACI, el TONI y el VORTEX. Bueno, tío, ¿quién sabe? Escúchame, tú ocúpate de que tenemos que ganar nosotros y olvídate de Alesi ni polla. No, claro, yo he dicho que eso nos viene bien, porque van top 4 y nos pueden adelantar. Claro que nos viene bien. Para todo lo que no sea puntuar, eres DINACI y RIDER, nos viene bien. Pero que el punto existe, encima es como el culo. No, claro. Ojalá pierdan. Tanta cual te digo. Yo solo quiero que... Ojalá puntuemos los 2, ¿sabes? Que también vendría bien para el panorama. Sí, bueno, puntuemos los 2 a mí me da pena. Claro, claro. Pero que... Y Monkeys, ¿cómo va? Porque Monkeys tiene buen seed. O sea, mejor que nosotros, vaya. No. Están jugando con... Buah, loco. Es verdad. Pensaba que nos sacaban... Tiene... Cuatro mil propos y todo así. Cuatro mil tiene. Cuatro mil tiene. Machete tiene un montón de propos. Se ha puntuado varias veces dentro de los dos K. Y ha puntuado en DALAS, tío. O sea, te lo hemos cargado. A ver, en DALAS ya se los ha llevado 1.400 esto. Más de los diarios. Sí, sí, tiene más de... O sea, que Machete está con E-Monkeys 100%. ¿Qué? Sí, sí, sí. Más de los diarios. E-Monkeys tiene más de 4000 de Más de Machete. ¿Qué de lo que? Machete tiene un contrato con E-Monkeys, así que está jugando con ellos. Y tiene 4000 de Más de los diarios. Así que solo con él y el equipo, estamos debajo de ellos. Y tiene 4000 de Más de los diarios. Sí, sí, los diarios. Tienen 4000 y 395. Sos a los diarios. ¿Cuántos tiene el Niall? O sea, el Brain. Con el que juegan Giants, tú? Podemos. Pero ahora han bajado un huevo en sí, bias. Ya, ya te lo digo Tiene como 1500 por por menos 3500 3500 3000 Si Bueno, entonces nada más jamás Ya, ya, pero joder Pensaba que tenía 1800 o así el brain Digo, estos han quedado calvos Let's go Va, eh San Maridomon, London Dogs Y Flag Tower Oye, pues tampoco han bajado tanto Estaban en el 9, ¿no? El 10, si Chaxi, necesito ver un 40 bomba de aquí Yeah, let's go I ate 40 kilos Chaxi, chaxi, chaxi Chaxi, chaxi Chaxi, chaxi We got this, ¿ok? Let's go Mmm I think I'm Should I snipe mid or should I just grab a few I think sniping middle should be fine pero no sé a ti voy a empezar con el sniper sí son mejor que Heiji y compañía más o menos sí estoy snipando me pillo sniper para el primer push vas a la izquierda, no vas a sacos tengo un AR solo lo que hablamos de que nos maten te salgas en la esquina te salgas en la esquina tiras la piña y él te hace el prefire igual va bueno no pasa nada no te rayas asegúrate de tener armado hay un top top uno en su carro, en su carro, en su carro nadie te sentí hay un plan hay un plan updating un прямо en la esquina ok donde está la espada espalda espalda es Il해야 que está espalda voy a Luis ¡Hole next! ¡Hole next! ¡Hole next! ¡Hole next! ¡Hole next! ¡Hole next! Ok ¡Estoy cuidando a la izquierda! ¿Qué? ¡Ya he's not close! ¡Una está pushing a la izquierda! ¡Una está en la izquierda! ¡Una está en la izquierda! ¡Ah! ¡Hay una izquierda! ¡Estoy weak! ¡Estoy weak! ¡Inside! ¡Hole next! ¡Pero perfect! Ok. ¡Una izquierda! ¡Una izquierda! ¡Me suis morto! ¡Louda pilar! ¡Hole next! ¡Estoy morto! Ahí está 2! ¡2! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1 ¡1! ¡1! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡Bien de Caliente! ¡Date! 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 ahí están, 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 ahí está, ahí están, ahí están, ahí están. Sí, recuerda lo que hablábamos, que decir que dejar a la gente al lado del lado. Un momento. Obliguen a salir al enemigo He's weak, he's weak, he's weak Absolute, absolute, absolute Okay, it's fungo, it's fungo I'm not in the hill They're fun, they're fun One, two, one, two, one Nice I'm resetting Come on boys, we just have slain We just have slain Hold up, I'm gonna play on air for this one when I die Okay There's one inside in green One more, one more farm, absolute, absolute farm On the gate, on the gate, on the gate corner I spawned P3 No, P3, no I spawned ammunition I spawned ammunition There's one holding archway I spawned P3 Should be one engaged There's one archway Nice Push, push, push Easy, to the left Nice 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 They're gonna be fun, they're gonna be fun Don't push, don't push, I'm nading There's one on the right One on the right, one on the right He's weak, one on the right, one on the left Let's go next They push in the middle They push in the middle There's one inside, one inside, weak, 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 weak Nice Sorry One top, one top, one top, one top I'm holding in the middle We just tied the hill more, we just tied the hill more Nice, pick kill There's two, two square, two square, two square Yeah, I got him I got him, no, no, don't go find me Yeah, one top, one top Push down, push down, nice One more square, one more square Two, 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 two Wait, stay there, stay there I spawned bad, I spawned bad One shot me down, one shot me down He's going to square, I think We need all that time, we need all that time I'm nading in front, I'm nading in front I'm nading top, I'm nading top Oh, he's going down Oh, he's going down There's two there Just push me down, push me down Just push me down, push me down One middle, one middle, one middle, weak He's going actually Oh, let's go, let's go, let's go, let's go Nice Nice One to the right, one to the right Wig, 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 wig He's playing in the corner, he's playing in the corner Nice What the fuck? One, one, actually one, nice Two down, two down I'm nading the hill, I'm nading the hill There's three new, three new, three new Yeah We just, we didn't use the nade One and hot One middle, guys One middle Just go in front now Because there's no time There's three there, three there We need to go, nice Just one middle There you are Nice We need to play more hill boys We need to play more hills, we're just losing it Yeah I'm watching One strong, one strong I'm dead Yeah Spawning in the left, we're pushing right He's, front, 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 weak One middle, one middle, he's weak I'll leave you there Yeah, I'm open, I'm open here Wait, 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 wait I'm helping you Don't kill, don't kill He's... I'm gonna die, I'm gonna die You just need me Fuck sake Good fun, good fun We need to get him, we need to get him I'm in, I'm in, I'm in I'm in, I'm in, I'm in Just one more inside Nice One more last, one left, one last one Nice, go 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 There's one next, one next, one next I'm netting next, on the left He's, he shot me from... He's all... Get out of time, get out of time, get out of time Dead, sandbox Nice, 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 nice There's one on the next, one on the next There's two, 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 one pushing me middle There's one shot There's one on the right, one on the left One actually, one actually, one's middle One weak inside Dead Dead There's one more in front, absolute No, they needed me There's one green, one in middle Middle on the yellow barrel And one in front On the back spawn Nice, that's it Counter, counter the hill Counter the hill We need someone inside the hill There's one gate Nice You just smoke, boys You just smoke and stuff, come on Yeah, through smoke and stuff There's one green, 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 green One's middle, middle, middle No, one middle One more in front One more in front One more in front We need to use smoke, small Nice, careful one I need a green guy Oh, fuck Just one middle in the sandbox, yeah One's middle, one's green I go next, one next One more in middle I'm running the hill Yeah, between left One more in front One inside, one inside next He's one shot, nice Ah, team kill Oh, let's go One in middle, he's pushing mid Yeah, there's one middle One in middle Yeah, there's one middle You're going right in front, one in top Hmm Man, there I know Yeah, I know I got one I'm weak No I know he's one shot He's one shot Dead Nice Uno va arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, uno va arriba. Me tiraste en la parte. Estoy jugando esto. Aquí uno arriba. Espera. Ah, uno más arriba. No hemos disputado la mierda, eh. Hasta el Hardwind durante un rato en rojo, chavales. No hemos perdido a buenos soldados. Aprendamos de esta derrotación. Está bien, vamos. Estaba un segundo de gratis, tío. Yo creo que nos ha faltado una larga para controlar más el mapa. ¿No creéis? No sé. Sí, yo creo que... Da igual, pero si llevamos tres cortas y no hemos sumado.